¿Permite el día de la prensa, por favor? ¿Qué pasó? ¿Me lo restan? ¿Me lo restan, por favor? Sí, ok. ¿Me lo restan? Por educación, por favor. ¿Permite el día de la prensa, por favor? ¿La contadora? ¿Qué tendrías? La administrativa. Bueno. ¿Yo escucho? Dígame, ¿qué pasó? ¿Mi nombre es Ebrahim Rivera Hernández? Ebrahim Pérez Norte. ¿Qué pasó? Traigo mi nombramiento, como no, es una operadora. Ah, ok. Para iniciar el proceso de entrega social. Ah, ok. Bueno, ¿cuál es la instrucción que le vamos a hacer? Este, iniciar el proceso. Empezar a verificar todo lo que tenemos que checar. Claro. Voy a verificar con la administrativa, quien va a ser muy representante. Ajá. ¿La oficina para iniciar todo? Entonces, haga lo que tenga que hacer con la contadora y voy a dar una conferencia de prensa por el momento. Ok, ok. El motivo por el cual fueron convocados a esta conferencia de prensa es que el día de ayer nos giran instrucciones para hacer entrega de las oficinas y del encargo que vine asumiendo desde hace siete meses con esa gran responsabilidad. Pero quise primeramente llamarles a ustedes y lamento, creanme, que las oficinas del Estado, las diferentes dependencias de gobierno, los funcionarios asignados por Rogelio Franco Castán, estén llegando con prepotencia. Es lamentable. El día de hoy vengo de un recorrido en las colonias por las fugas que se presentan todos los días. Por ese motivo estoy llegando a esta hora y nos encontramos con la sorpresa de que ya esta persona se encuentra ya ocupando este lugar. Por ahí estoy viendo que se me han extraviado documentos. Aquí tenía yo documentos, fueron extraviados, por lo que tendremos que proceder en contra también de dicho funcionario. Yo creo que no se vale. Ustedes han sido testigos de la situación llegando. Ya el señor ya se encontraba así. Es lamentable, hacemos un llamado al gobierno del Estado para que vigile efectivamente cómo están asumiendo las dependencias en todo el Estado. Porque no puede ser posible que Veracruz merezca a funcionarios.